Yo sé el vento que fría, su mano en mi espalda, la vida tan rompida, no la madre cachada. Porque sé que no es real. De repente cuando está aquí los siete años su madre es Olga y cuando se va a superviviente su madre soy yo. Rocío no se ha preocupado de cómo yo he estado, sabiendo. Yo no estoy culpabilizando a mi hija de ser como es. Yo culpabilizo a ese que está ahí, a ese desecho. Esa inmundicia de ser es Antonio y David Flores. Se trouver un point de pacte. Rocío, ¿te gustaría tener más hijos? El tiempo pone a cada cual en su sitio. El tiempo pone a cada cual en su sitio. Pues creo que el suyo ha llegado. El tiempo pone a cada cual en su sitio. El tiempo pone a cada cual en su sitio. No.